Hola, muy buenas tardes a todos, a los que están de este lado, a los que están del otro lado. Mamá, ¿te olvidaste los anteojos? No sé cómo vas a hacer para leer. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Expectantes? Gloria a Dios. Mire, yo estoy expectante. El Señor habló muy particularmente a mi corazón, con los que hoy les voy a compartir. Nació a raíz de una conversación que yo tenía con una persona. ¿Vio cuando usted habla y no se da cuenta de lo que está diciendo? O me pasa a mí sola nada más. Y el Señor estaba hablando a esa persona y a mí también me estaba hablando. Y a raíz de eso, Dios empezó a hablar a mi corazón. Quiero que me acompañen, ¿sí? En el libro de Neemías, capítulo 8. Vamos a arrancar a leer desde el 4, desde el versículo 4. Cuando estén, digan amén, así arrancamos juntos. Yo tengo una versión un poco más simple, porque le comento. Le cuento brevemente, no le interesa, pero yo igual le cuento. Mi teléfono lo mandé a arreglar, donde tenía todas las versiones. Y en este celular que tengo ahora, momentáneamente, gracias, Elia. Momentáneamente no tengo las versiones, entonces tuve que recurrir a mi vieja, confiable. Está pobrecita, toda baqueteada. Así que bueno, bueno, arrancamos. Libro de Neemías, capítulo 8, versículo 4. El maestro Edras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Semá, Anías, Urias, Gilequías y Maseías. A su izquierda, Padaías, Misael, Malaquías, Jasún, Badona, Zacarías y Mazulán. Edra, a quien la gente podía ver porque estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Edras bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas, Jesuá, Baní, Sarasvías, Jamín, Acú, etcétera, etcétera, etcétera. No sé por qué estos nombres tan complejos. Le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de un modo que se pudiera comprender su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Neemías, el sacerdote y maestro Edras y los levitas que enseñaran al pueblo, le dijeron, No lloren, ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Neemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo y les decía, tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber, compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se le había enseñado. Amén. Vamos primeramente a posicionarnos en un contexto, en el contexto en el cual estaba dada esta palabra. Recordemos que Neemías era el copero del rey. Cuando estaba Jerusalén, estaba totalmente destruida, las murallas de Jerusalén estaban destruidas. Neemías, dice la palabra de Dios que las puertas se habían quemado, las puertas, las casas, todo. Toda la ciudad estaba totalmente en ruinas. Neemías, que era del linaje, era judío, pertenecía al pueblo judío, se entera de esto. Y bueno, llora, se lamenta, le clama al Señor, ora y demás. Y pide el favor del rey, de su rey, para que él pueda ir a Jerusalén y pueda reconstruir las ruinas, puedan reconstruir las murallas. Cuando él llega al lugar, se encuentra realmente con las ruinas que hay, como están. No avisa a los demás, sino con los que estaban con él. Y les dice, vamos a reconstruir las ruinas, vamos a reconstruir las murallas. Anímense, alérense en algunas traducciones, dice. Y bueno, comenzó la reconstrucción. En el medio, cuento esto más que nada para poder sitiarnos en donde estamos. En el medio pasan, se presentan oposiciones. Imagínense que era durante el Imperio Persa, donde era muy poderoso. Y era hasta una burla pensar que Jerusalén, de las mismas ruinas, el pueblo judío podía levantarse. Sin embargo, a pesar de estas oposiciones, Dios les da la victoria y ellos reconstruyen Jerusalén. Tienen, el Señor les da la victoria y reconstruyen Jerusalén. Vuelven los exiliados, todo el pueblo judío que estaba exiliado, vuelven. Y bueno, lo que empezamos a leer nosotros, cuando el pueblo se junta, Edra y Neemías los reúne, les lee la ley y ellos empiezan a escuchar lo que estaba escrito, lo que decía acerca de todo lo que ellos habían vivido, estaban viviendo. Y ellos lloran y se lamentan. Y ahí es cuando Neemías y Edra le dicen, tranquilos, tranquilos, tranquilos porque este es el día del Señor, el día que ha preparado el Señor. Bueno, después de esto, capítulos más adelante, habla de la enramada, capítulos más adelante, o sea, del gozo, de la alegría, de las fiestas, de las enramadas. Capítulos más adelante, habla de que el pueblo se lamenta, pide perdón por sus pecados. Después, capítulos más adelante, habla de que ellos se comprometen en obedecer la ley. Pero sin ir tan lejos, yo meditaba en esto, porque quiero trazar una plataforma antes de poder hablar propiamente de lo que, como vieron todos, era la palabra de hoy, el gozo. Imagínense que el exilio que sufrió el pueblo judío fueron desterrados, fueron saqueados, se quemaron sus puertas, las puertas, quemaron, tiraron abajo todo lo que era la identidad de los judíos. Estamos hablando de, ¿por qué la identidad? Y porque fueron exiliados de su tierra, o de su tierra, fueron de su ciudad, fueron arrancados, fueron quemados, arrancaron todo, rompieron el templo, destruyeron el templo, era su lugar de relacionarse con el Señor. Y yo traía esa situación a nosotros actualmente, ¿no? De cómo es como el paso o el camino cuando nosotros vamos recuperando la identidad en Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Esdra leyó, ellos se angustiaron y lloraron. Y yo meditaba en esto, es como que se le abrieron los ojos. Era como que hubiese formado en ellos una especie de convicción, de decir, uy, no la mandamos, uy, me la mandé, uy, realmente desaté la vida de Dios con lo que había hecho. Podemos decir que entonces que, sí, que hubo como una especie de arrepentimiento y podemos verlo también si lo comparamos con los capítulos siguientes en los cuales ellos, bueno, piden perdón por sus pecados y después se comprometen a cumplir con la ley. Pero, yendo un poco más a lo que les quiero hablar hoy, cuando dice Neemías, gócense, coman y beban, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Yo meditaba en esto y el Señor como que fue hablando a mi corazón en las noches. No sé si porque durante el día voy de acá para allá, pero elige como el momento que me estoy por dormir para hablar a mi corazón. Y el Señor constantemente me decía, el gozo, mi gozo es tu fortaleza, es tu fortaleza. Y todo lo relacionamos como la fuerza. Siempre uno cuando dice, cuando está debilitado, ¿qué dice? El Señor, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y lo vinculamos de esa manera, como una fuerza que se incorpora en vos y te da mayor fuerza, te da mayor valentía para avanzar. Sin embargo, el Señor lo que me mostraba es que fortaleza en este versículo no habla de la fuerza propiamente de un ser humano como adjetivo, como una calificación, sino que habla de un lugar, un medio de seguridad, una protección, una seguridad. Es decir que cuando la Escritura está hablando del gozo como fortaleza, me está hablando como ese gozo, que es el de Jehová, genera en mí un lugar de protección y de seguridad. Las fortalezas antiguamente eran donde resguardaban al príncipe, a la familia real, a una ciudad, ¿para qué? Para evitar que el enemigo, o que los enemigos de las ciudades vecinas puedan atacarlo. Más bien, atacarlas podían atacar, pero no que hiera a la familia real, o que hiera esa ciudad. Y eso es lo que venía y el Señor me hacía notar. Muchas veces nosotros lo vinculamos como una fuerza, cuando en realidad el Señor está diciendo, el gozo que viene de mí es una fortaleza, es un resguardo para vos. Cuando hablamos de gozo, no hablamos de ese gozo momentáneo, de ese estado sentimental, emocional, en el cual el alma se regocija por un deseo que logra la persona. No como eso, como algo momentáneo o material, o cuando se materializa un deseo o un anhelo que hay en nosotros. ¿Qué es momentáneo? Sino hablando del gozo como una dimensión, como un estado de plenitud en Dios, como un constante y permanente regocijo. Y hablando en Dios, sería como un estado constante de regocijo en Jehová. Cuando el Señor hace esta distinción, el gozo de Jehová, quiero desmembrar esto para que podamos encontrar la riqueza de lo que el Señor nos quiere hablar. Cuando habla de el gozo de Jehová, entonces me está diciendo que hay otro gozo que no es el de Jehová. Hay un gozo que es momentáneo, que es pasajero, pero si no me diría, el gozo es mi fortaleza. Y sin embargo me está diciendo, el gozo de Jehová le está diciendo, Neemías al pueblo, es tu fortaleza, es su fortaleza. Entonces entendemos que el gozo es del que es, pero el que proviene de Jehová, ese que es permanente, que es eterno, que proviene de Dios, es lo que genera en nosotros esa coraza de protección. El gozo, como decía al principio, no es algo momentáneo, y no es solamente ese regocijo permanente, sino que cuando me está diciendo que es mi fortaleza, me está diciendo que el gozo es mi arma entonces. ¿Y por qué el gozo es mi arma? Ahora bien, hay armas que son de ataque. ¿Estamos todos de acuerdo? Hay armas, por ejemplo, la espada. Con la espada yo puedo atacar. Hay otras armas que son para defensa. Como es un escudo, más allá que yo lo puedo agarrar con el escudo y darle, darle hasta hasta reventarlo, la creación del escudo fue para protegerme. ¿Bien? Uno siempre es creativo, se le pueden ocurrir mil formas. Entonces decimos que es un arma entonces también el gozo. Porque si me está diciendo que es una fortaleza, que me estarro, que me puede rodear, porque me evita el ataque del enemigo, entonces digo que el gozo también es un arma. Un arma que se nos fue dado a los hijos de Dios. Un arma que tenemos que rescatar porque es nuestra. Amén. No es solamente un arma de defensa o que frena al enemigo o que evita que el enemigo pueda tocarme mis enemigos, sino que es una facultad. Como decía recién, es una facultad, es un derecho de los hijos de Dios portar, disfrutar, caminar bajo ese gozo. Es es una carga, es una buena carga. Le explico algo que los va a ayudar el por qué carga. Le doy una mini lección de derecho que el Señor trajo luz en esto también. En el derecho vos tenés las cargas y las obligaciones. la diferencia entre una y la otra es que la una es que una la una es que una que es la obligación que es una ley te exige a vos el incumplimiento y frente a ese incumplimiento si vos incumplís con esa ley te puede o sea le das derecho a la autoridad a que te castigue. por ejemplo con la cárcel con una multa con así en simples palabras una carga en cambio es como una ley podría decirlo pero no tiene esa fuerza de obligatoriedad que si vos no la cumplís te cae una condena como es la cárcel ¿me explico? o sea te conviene si vos incumplís una carga te embromas vos te embromas vos no te llevan preso no te hacen pagar una multa pero te embromas la ley no te puede proteger esa es la diferencia cuando yo digo que el gozo es una facultad porque es un derecho de los hijos de Dios pero también digo es una carga no es que vos sos un pecador porque no te regocijas o no hay gozo o no te moves en el gozo del Señor sino que te embromas vos ¿me explico? tembromas vos porque acá el Señor me está diciendo que el gozo de Jehová es mi fortaleza entonces si el gozo de Jehová es mi fortaleza y es un fuerte alrededor de mí si no está edificado ese fuerte en mí el que me perjudica soy yo ¿me siguen hasta acá? por eso Pablo fue claro cuando dijo regocijaos en el Señor siempre otra vez le digo regocijaos no le dijo te sugiero que te regocijes te invito sutilmente a que te alegres en el Señor a pesar de las pruebas a pesar de que te quieran matar lo que te está diciendo es de manera imperativa te está diciendo regocijaos en el Señor siempre y otra vez le digo regocijaos porque a ustedes les conviene a ustedes les conviene estar bajo esa fortaleza por eso les digo regocijaos siempre es más simple regocijaos siempre y otra vez le digo por si se olvidaron de lo primero que les dije regocijaos de nuevo ahora bien bajemos los dos conceptos por un lado fortaleza me pinta lo maestra perdón por un lado la fortaleza y por el otro el gozo hablando de 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 la determinada ¿no? de ese gozo que proviene del Padre entonces ¿qué es lo que nos está queriendo decir el Señor? ese gozo del Señor que es tu fortaleza es la plenitud que genera el Señor esa plenitud que genera el Señor es un fuerte una muralla alrededor tuyo que impide que los enemigos destruyan tu edificación tu morada tus frutos tu familia tu trabajo tu provisión ese es el gozo del Señor ¿qué hace? que a ver no hace que el enemigo no te ataque a ver porque si hay alguno acá que no sufre el ataque del infierno no sé examínese hermano pero la verdad es que no te está diciendo que no vas a ser atacado lo que te dice es está bien vas a ser atacado pero eso va ese gozo va a trabajar como un fuerte que va a hacer que los dardos no entren y hieran ese hombre interior que hieran tu corazón que hieran tu alma que hieran tu mente que vengan y traigan depresión que traigan angustia que traigan enojo ese gozo trabaja de tal manera que impide que los ataques con lo que viene Satanás muchas veces porque no viene ah sos Satanás así todo malo y feo viene con un dardito que te genera preocupación después viene otro que te genera una molestia y después que la ropa tenía que estar planchada y no está planchada un enojo y aquel que me dijo eso que no me gustó y me vuelvo a enojar más y eso que tenía que estar la comida se me quemó la comida y me vuelvo a molestar más y esas pequeñas cosas que generan en nosotros un enojo que si el gozo del señor no está eso entra en nosotros y que genera frustración enojo molestia conmigo mismo con el de al lado y tantas otras cosas con las que que el infierno trabaja eh con la iglesia a ver muchas veces es muy obvio disculpe pero es muy obvio muchas veces una enfermedad una deuda un accidente un imposible tan grande muchas veces es muy obvio para que yo para que yo recurra al señor satanás muchas veces viene con pequeñas cosas que no nos damos cuenta y cuando nos queremos acordar hay en nosotros sentimientos cosas pensamientos que no vienen de parte de dios y que nos alejan de esta esencia de la eternidad como es el gozo vamos a traer a ejemplificar esto yo siempre digo que los ejemplos muchas veces te recuerdan el concepto imaginémonos ¿cómo se llama este coso? el cuadrado este de la batería la pecera esta no me acuerdo y eso que yo estuve mientras lo hicieron la cabina gracias el iluminado allá que me dijo la cabina y está Medina adentro yo le digo Medina porque hay 28 mil maxi Medina está adentro yo digo que el gozo del señor es mi fortaleza las paredes de ese lugar son el gozo del señor y trabajan como una fortaleza Medina estando adentro ay sí me acompañas con la cámara te lo voy a agradecer ya me olvidé por pavear está Medina dentro de la batería Medina no escucha lo que pasa afuera o escuchará pero muy bajito ¿qué es lo que hacemos nosotros? habilitamos su micrófono para que él pueda escuchar lo que nosotros le queremos decir él escucha lo que nosotros queremos que escuche escucha los sonidos que podemos nosotros hacer acá con la banda pero no escucha más allá así trabaja el gozo del señor te establece una fortaleza vos estás adentro y lo único que vas a escuchar es la voz del señor es lo que el señor dijo de vos en lo que él habló y afuera pueden estar hablando pueden estar aluceando si esto no tuviera techo y estaría lloviendo supongamos que está todo bien sellado ahí no entraría agua por la duda nunca hagamos la prueba no le va a llover ahí adentro porque él está en su propia dimensión y está resguardado por el gozo del señor no cualquier gozo no el gozo que está acá afuera nosotros no en el nombre de Jesús sino afuera el mundo que tiene otro tipo de gozo el gozo momentáneo el gozo pasajero el gozo que dura cinco minutos hasta que alcanzas algo y se y se esfuma ese gozo efímero eso no entra porque porque cuando ese gozo cuando nosotros no concretamos ese gozo que nos exige el mundo que es un gozo en nosotros entra frustración en nosotros cae el enojo la molestia el por qué no puedo alcanzar esto por qué no puedo hacer lo otro por qué me pasa esto pero si yo estoy ahí adentro es rijo bajo el gozo del señor bajo la plenitud de dios bajo la presencia de dios que es justicia paz y gozo escucho solamente el micrófono del señor porque solamente tengo acceso a él entonces me regocijo porque voy a escuchar constantemente lo que él me dice y aún cuando me dijera algo que a mí no me agrada yo desde ahí adentro conozco la buena voluntad de él porque estoy teniendo acceso a él porque estoy escuchando su voz porque estoy entendiendo lo que él me está diciendo entonces ya no es el gozo de afuera sino es el gozo de adentro de ese adentro que está en esa cabina que es el del señor y eso es lo que tiene que ser restaurado en el pueblo de dios esa hay que esas murallas esa fortaleza del gozo que proviene de jehová porque o si no estaríamos siendo direccionados por el gozo que hay afuera mire hermano dice la palabra de dios que en me quise hacer la la escriba y no me salió pero dice que en el corazón alegre hermosea el rostro o sea el corazón gozoso hermosea el rostro ahora mirá el de al lado y contame cuánto hay de gozo ahí en el hermano que está al lado cuánto hay y si lo ve medio flojeli decirle necesita más gozo hermano menos maquillaje más gozo el gozo es la manifestación de cuánto le creemos a dios manifiesta cuánto creo yo en eso que el señor me está hablando ahí a través del micrófono si yo estoy acá afuera y medina me habla de adentro yo no lo escucho si yo estoy afuera y medina me da una directiva no lo escucho por las paredes si usted está fuera de esa fortaleza del gozo no lo va a escuchar y se va a dejar llevar por lo que el mundo está hablando por lo que la circunstancia está hablando por lo que los noticieros está hablando cuántos se acuerdan de la predica del pastor que habló de lo del corazón agradecido hablando de los adoradores en espíritu y en verdad que dijo que la manifestación la manifestación de sus adoradores es un corazón agradecido es agradecer constantemente y reconocer la grandeza de dios la gratitud es la manifestación del gozo de dios y el gozo de jehová también es la gratitud muestra y manifiesta la gratitud que yo tengo respecto del padre por eso es y le decían al pueblo no lloren más no se angustien no se preocupen lo que el señor te está diciendo hoy no trayendo esa historia a la actualidad ya está no llores no te preocupes por esas situaciones por eso que pasó escuchaste la ley te arrepentiste volviste ey gozate ya está todo trayendo eso a la actualidad en cristo está todo está todo restaurado en cristo está todo reunido en cristo están todas las cosas por eso el gozo del señor es nuestra fortaleza por eso el gozo del señor tiene que ser tu fuerte en tu andar diario tiene que ser porque muchas veces las personas dicen y gloria a Dios por eso no porque vino una circunstancia difícil a mi vida y y yo en lugar de orar y ayunar lo que hice fue adoré al señor y me gocé y el señor me arrancó esa preocupación y descansé en él gloria a Dios porque esa muchas veces va a ser la dinámica porque muchas veces esa va a ser tu arma de guerra sin embargo muchas veces por pequeñas cosas desechas el gozo del señor durante el día por muchas cosas pequeñas desechas esa arma por cosas muy pequeñas porque el esposo me dijo esto porque la esposa me dijo aquello porque los chicos no se quedaron quietos hicieron lío todo el día porque los pastores me dijeron esto porque me corrigieron el otro pum enojo papá y las murallas empiezan a quebrar de nuevo por eso el gozo del señor es mi fortaleza es nuestro derecho como hijos de Dios que día tras día nosotros podamos ser edificados en él y ahora decimos bueno el gozo del señor es mi fortaleza cuál es ese gozo porque está bien yo me gozo y por qué ando por la vida así sonriendo y dicen estoy gozosa por el gozo del señor vamos a Efesios 2 si quiere busquelo si no me escucha es un poco largo pero esto tiene que estar tatuado en ustedes y declaro que la palabra queda y entra a la profundidad de sus vidas y de su espíritu Efesios 2 es un poco largo pero quiero que puedan meditar y se y abran los ojos del entendimiento para que puedan comprender la buena voluntad del padre en otros tiempos ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo se conducían según el según el que gobierna las tinieblas según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia en ese tiempo también todos nosotros vivimos como ellos impulsados por nuestros deseos pecaminosos siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios pero Dios que es rico en misericordia por un gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo aún cuando estábamos muertos en pecado por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús Dios nos ha resucitado y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia porque por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe esto no procede de ustedes sino que es regalo de Dios no por obra para que nadie se jacte porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin que lo pongamos en práctica por tanto recuerden ustedes los gentiles centro apostólico recuerden que en este entonces ustedes estaban separados de Cristo excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo pero ahora en Cristo Jesús a ustedes que antes estaban lejos Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo porque Cristo es nuestra paz de los dos pueblos han hecho un solo pueblo derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba pues anuló la ley con su mandamiento y requisitos esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo una humanidad al hacer la paz para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por lo que Dios muerte a la enemistad Él vino y proclamó la paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu por lo tanto ustedes ya no son extranjeros no son extraños sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en Él todo el edificio bien armado se ha levantado para llegar a ser un templo santo en el Señor en Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su espíritu esa nuestra es nuestro gozo en que fuimos rescatados de la muerte perdonados sentados en lugares celestiales reconciliados a través de Cristo porque no podíamos hacerlo porque a Él le plació por su gracia por su misericordia porque nos amó ese es nuestro regocijo esa es nuestra fortaleza que aunque el infierno quiera venir a hablarnos y a decirnos otra realidad Él dijo está todo hecho está todo consumado ya está todo ya hice todas las obras dice la palabra de Dios las obras de antemano entonces el gozo de afuera te dice que tu familia no se salva el gozo de afuera te dice que tenés que salir corriendo por algo material el gozo de afuera te establece limitaciones más en Él en su gozo en su fortaleza en su presencia Él te dice está todo hecho está todo hecho mi hermano como hijo como pueblo de Cristo el gozo del Señor es nuestro sello es nuestro sello es nuestra arma es nuestra fortaleza es la que traza un vallado con las mentiras del infierno que están afuera el gozo te hace ver que esto que leímos sea una realidad de nuestra vida el gozo del Señor y hace que nosotros podamos comprender la buena voluntad del Padre abre nuestros ojos para comprender que su voluntad es buena que su voluntad es perfecta y que aún en los no de Él Él se está glorificando entonces ya no me siento nutrido por lo de afuera no me interesa lo de afuera porque yo ya probé el buen vino ya probé el gozo ya se me reveló que su voluntad es perfecta y por eso con todo yo me regocijaré mire si no hay no hay argumentos para gozarnos en Él tenemos que saber nos han nos han enseñado que la guerra es con oración y ayuno después nos enseñaron que también la alabanza y la adoración gloria a Dios pero el gozo también es un arma dice Ana Ana estuvo lloró se angustió uno, dos días tres días fue al templo le dijo al sacerdote cuál era su pesar su angustia el sacerdote le decía contigo conforme a tu deseo a tu anhelo dice que Ana se levantó y nunca más estuvo triste y al otro día adoró y se regocijó en el Señor ¿qué pasó? de las otras formas que que venía practicando no le funcionó ¿qué fue que se le reveló a ella? ¿qué hizo? que cambiara su parecer y que después tiempo después viniera Samuel tu gozo como hijo de Dios es tu marca por lo tanto no es una opción mi hermano no es una opción es nuestro deleite es nuestro derecho y oro para que sea restaurado el gozo en el pueblo del Señor yo te invito a que te pongas de pie y quizás meditabas y decías fueron más los días que estuve enojado o angustiado que los días que tuve gozo y quizás estaba siendo nutrido por un gozo ajeno al de Jehová y quizás estaba siendo unido a una fuente que no correspondía pero hoy vino luz a nuestras vidas amén yo les invito a que cierren sus ojos y vamos a orar a los que están del otro lado también padre gracias señor gracias señor por tu luz gracias señor por tu amor por tu misericordia por tu gracia señor te pedimos perdón si hemos expresado más la naturaleza de este mundo que la naturaleza que proviene de tu eternidad que proviene del cielo señor te pedimos perdón señor porque muchas veces no hemos conectado con lo de afuera padre hoy nos unimos a ti señor hoy edificamos señor reedificamos señor esta fortaleza tu gozo mi señor padre para que sea revelado señor tu buena voluntad en nosotros señor para que podamos decir señor como dijo david tu justicia es miel a mi paladar señor padre en ti esta nuestra plenitud mi rey en ti esta nuestro gozo en ti esta nuestro deleite señor y hoy señor tomamos dios mío ese lugar señor entramos esa eternidad de gozo señor esa dimensión donde es revelada tu buena voluntad papá gracias señor te damos gracias señor y a los que están del otro lado padre sigueles hablando a su corazón trayendo convicción dios mío para que el gozo sea manifiesto en ellos señor en el nombre de jesús un un un